Hola familia querida, hoy voy a prepararles unos deliciosos taquitos de pescado, muy sencillos y muy rápidos. Por favor mira este video para que veas el paso a paso como es que yo lo preparo. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a preparar la mezcla con la cual voy a forrar mi pescado. Esta es harina, son 4 cucharadas, voy a estar ocupando poco a poco ahí la que vaya necesitando. Voy a agregar sal de ajo, paprika, esto es para darle color nada más a la masa. Vamos a agregar leche poco a poco, se la van agregando, todos los ingredientes se agregan poco a poco. La consistencia tiene que estar un poco espesa. También yo agrego el huevo aquí, lo pueden ocupar aparte pero a mí me gusta todo agregarlo así, no me gusta hacer cosa por cosa. Agregamos más la suficiente leche, el resto que me quedo lo agregan. También voy a agregar cerveza, es una pequeña cantidad nada más porque voy a hacer pocos pescados. Agregó más harina y mixteo muy bien. Vean, me quedó un poco líquida, vamos a agregar un poco más de harina. Y así lo baten otra vez hasta que les quede perfecto. Ahora al final voy a agregar esta salsa, es salsa de soya y salsa de ostión, una pequeña cantidad. Me va a sobrar, la voy a reservar. Si no la necesito ya no la voy a usar. Vean, ahora con el resto de harina que me quedó le voy a espolvorear al pescado para que se pegue bien la mezcla que hice. Para forrar bien este pescado. Así lo preparo yo. En este paso voy a poner a calentar aceite a término medio. No tiene que estar muy caliente para que no se queme de afuera el pescado y de adentro quede crudo. De esta manera lo hago yo. Vean, a esta temperatura tiene que estar para que se dore parejo y se cocine bien de adentro. Si no se cose así como arrebatado como dice uno y después queda bien crudo de adentro. Así lo dejan hasta que se mire doradito le vamos a dar vuelta. Yo siempre le pongo aceite por la parte de arriba, así como miran. Con mucho cuidado de que no se vayan a quemar. Ya que se miran doraditos de esta manera, los voltean y los dejan cocinar. Un poquito más, les depende. Vean, ya están. Ya los voy a retirar. Vean, así me quedaron todos bien cocinados. Ya los chequeé y me quedaron muy cocinaditos de adentro. Ahora aquí tengo una masa con el cual voy a hacer mis tortillas para los tacos. Voy a comenzar agarrando una bolita más o menos, depende del tamaño que las vaya a hacer. Las voy a hacer medianas porque tengo una máquina muy chiquita. Pueden hacerlas con tortillas de esas que venden, pero a mí me gusta hacerlas con tortillas así. Y si la masa se mira así es porque mixtéé esa masa negra o azul, no sé cómo le llaman. La mixtéé con otra masa normal. Por eso se miran las tortillas así. Vean aquí, para que vean que yo también sé hacer tortillas. Vean. Miren que esponjaditas me quedan. La voy a retirar cuando ya está así. Ahora que ya están mis tortillas voy a preparar mis tacos. Les agrego mayonesa. Agrego el pescado. El pescado pueden agregar la cantidad que quieran. Yo agrego solamente una pieza. Les agrego repollo. Yo los hago muy simples. Pueden agregarle lo que ustedes gusten. La salsa que preparen, salsa pico de gallo, de todo lo que tengan le agregan. Yo los hice muy sencillos esta vez. Este aderezo es opcional, pero si gustan no lo usen. Pueden usar cualquier cosa. Yo lo usé porque a mi hija le gusta. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por el favor de su atención y por tomarse el tiempo para ver mis videos. Muchísimas gracias. Les mando bendiciones a cada uno de ustedes y cuídense mucho. Espero verles pronto en mi próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!